El PNV tiene muchas cosas que decir, pero como siempre es tan ambiguo, no sabemos lo que va a pasar. De momento hoy ha dicho que no apoya a Pedro Sánchez. Mire lo que dice la noticia, dice el PNV comunica al rey que aún no tiene su apoyo, o que no va a dar su apoyo a Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky, a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. A ver don Roberto, que hoy tenemos tres damas, ¿cómo se comportó usted? Pues como un caballero que es uno. Eso es pero, un caballero español. Don Roberto, ¿cómo ve usted esta ronda de reuniones y sobre todo lo que ha dicho el PNV? Que de alguna forma es un mazazo para el señor Sánchez. Bueno, me deja antes de meterme con ese tema, el felicitarle por la serie de ciencia ficción que han empezado hoy y que es lo mejor de toda la televisión española. Enhorabuena. Muchas gracias, don Roberto, de verdad. La serie de Marvel, de Mutantes X, que hoy... Mutantes X, que verdaderamente, se lo recomiendo a todos nuestros oyentes, es una serie de ciencia ficción y es lo mejor que pueden encontrar en televisión española, donde las películas que ponen las han puesto ya 35 veces. Muchas gracias, don Roberto. Bueno, vamos a ver. El PNV ha dicho, puede haber dicho Misa, el PNV es un partido de traidores y al final le darán el apoyo a Sánchez. Mire, durante la guerra civil, donde empezaron las traiciones del PNV a la República, en este caso, negociaron con Franco, negociaron con Mola, negociaron con Indalecio Prieto, negociaron con el gobierno británico, negociaron con Mussolini y hasta con el Papa. Y luego los traicionaron. Al final, se entregaron a los italianos porque no querían seguir luchando, a pesar de que los asturianos estuvieron luchando y batiéndose el cobre en Vizcaya, los mudaris se negaron a combatir en Santander y a combatir en Asturias. Y se entregaron a los italianos. Pero cuando las brigadas navarras ocuparon Vizcaya, Franco, digamos, le dijo a los italianos que se dejarán de bromas, le dio toda la cúpula del PNV, los juzgaron, los condenaron a muerte y no mataron absolutamente a nadie. Al final, todos salieron libres y se convirtieron en más franquistas que francos. Ahora mismo, el PNV nos está robando al Tesoro Español, gracias básicamente a Adolfo Suárez, un indocumentado cortoplacista sin el menor sentido del Estado, y que les permitió a esos tíos que sus votos valieran el triple que los votos de los españoles de verdad. No, Roberto, una persona que está muerta, no hablemos de esa forma. No, pero mire usted, mire usted, no es un problema de que esté muerto o no esté muerto. Sobre todo de una persona que trajo democracia. Y no se puede hablar a favor de Hitler, nada. No compare a Suárez con Hitler. Pero el señor, no, pero el señor Suárez... Pero bueno, vámonos, no nos vayamos a Suárez, vamos a la actualidad. Le quiero decir, en pocas palabras, estos tíos nos roban anualmente 14.000 millones de euros. La mitad por el cupo vasco, que fue una cesión de Suárez, y esto yo fui testigo personal de ello, porque Fernández Ordóñez, que era ministro de Hacienda, no quería, quería que se les quitara a todos. Bueno, en ese momento tenía, Vizcay y Puzcoa no tenían, se lo había quitado Franco, no lo tenían, pero Álava y Navarra sí. Bueno, entonces les decidió que, Fernández Ordóñez decidió que todos los españoles sean iguales ante la ley, y Adolfo Suárez le dijo que de eso nada. Y le devolvió el fuero a Guipúzcoa y a... Perdón, a Guipúzcoa y a Vizcaya. Bien, esto, pero el tema es mucho peor, porque es que la gente se cree que es el cupo vasco, y no es el cupo vasco. Es que todos los productos fabricados en el País Vasco y vendidos fuera del País Vasco, por ejemplo, imagínense ustedes unas patatas fritas hechas en Irún y vendidas en Mallorca y en Madrid, el IVA, no se ingresa en el Tesoro Público Español, sino que se ingresa en las deputaciones forales. Y luego después, todos los que van, de los productos fabricados en el País Vasco y vendidos fuera del País Vasco, se ingresan en las deputaciones forales. Eso queda claro, don Roberto, pero ¿cree usted que va a hacer el PNV? ¿Va a apoyar a Pedro Sánchez? Va a apoyar a Pedro Sánchez, no le quepa lo mismo. O directamente, esto es una amenaza muy grave para Pedro Sánchez, que puede quitarle la posibilidad de ser presidente de gobierno. Primero no es tan grave, porque si le quitan los cinco votos que tendrían, ellos han tenido 177 apoyos, se quedarían al mismo nivel que Feijóo, con 172. Pero luego está Coalición Canaria, que puede cambiar de bando con uno, y entonces tendrían 173. Con lo cual... Sí, o sea que PNV no sería decisivo para Pedro Sánchez, porque claro, tienen 178 las fuerzas de Sánchez, contra 172, menos 5, se quedarían en 173. Bueno, Canaria haga lo que ha dicho que va a hacer, que es cambiar de bando. Y en ese caso, con uno solo, tendrían 173 frente a 172. Pero vamos, no se preocupe usted, los del PNV, como he dicho desde el principio, son los mayores traidores de la historia de España, y seguirán traicionándonos. Don Roberto, pero usted imagínese que el PNV apoya a Pedro Sánchez, pero luego hay unas elecciones, y en esas elecciones hay un gobierno entre Bildu y el Partido Socialista. ¿El PNV apoyaría una posible moción de censura contra el señor Sánchez? ¿O se quedaría quietecito? El PNV se quedaría quietecito, no va, porque esto es una de las condiciones que le van a poner, y Sánchez se lo va a dar, de que no le van a echar a ellos del gobierno. Vale, o sea, pero imagínese que le echan. Bueno, imagínese usted que vienen los Reyes Magos, y le pedimos que... El 6 de enero llegan todos los años, los Reyes Magos. ¿Eh? ¿Qué? Que el 6 de enero llegan todos los años los Reyes Magos. Efectivamente, efectivamente. Llegan todos los años. Pues este año le podemos pedir que los del PNV dejen de ser unos traidores. Son expertos en la traición. Y ya ves lo que pasó durante la República. Bueno. Al enero británico le ofrecieron pasar a formar parte de Inglaterra a estos tíos. No le digo más. O sea, que vamos, que el PNV son unos traidores y por lo tanto pactarán con Sánchez, y este tema que usted dice que efectivamente podría ocurrir, pues lo dejarán atado y bien atado, porque son expertos en la traición.